Otra de mis canciones para todas las Chabela Chabela, cuando camina la chica de la esquina Me pongo celoso porque cuando mueve su cuerpo sabroso De solo mirarla me pongo a temblar Con su movimiento ahí me va a matar Si llega el fin de semana me voy con mi negra Y bailamos un día porque a mi Chabela va a bailar de zumba Y el son de tambores no puede parar Que prendan las velas porque va a gozar Hay mira como baila la negra Isabel Me esta volviendo loco la negra Isabel Con ese movimiento la negra Isabel Cuando Echa mueve el cuerpo la negra Isabel Pero si mira como baila la negra Isabel Me esta volviendo loco con ese movimiento La negra Isabel, cuando echa mueve el cuerpo Si llega el fin de semana Me voy con mi negra Y bailamos con el día Porque a mi chapela Va a bailarle zumba Y el son de tambores No quiere parar Que prendan las velas Porque va a gozar Ay mira como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo La negra Isabel Pero si mire como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo ¡Aquí que se! 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 Él mira como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel, cuando echa mueve el cuerpo La negra Isabel, pero si mira como baila La negra Isabel, me está volviendo loto La negra Isabel, con ese movimiento La negra Isabel, cuando echa mueve el cuerpo Ay mire como baila, la negra Isabel, me está volviendo loto La negra Isabel, con ese movimiento La negra Isabel, cuando echa mueve el cuerpo La negra Isabel, pero si mira como baila La negra Isabel, me está volviendo loto La negra Isabel, con ese movimiento La negra Isabel, cuando echa mueve el cuerpo Una del recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto Se llama La Morena ¿Te gusta La Morena? Una Morena bien sabrosa, yo conocí Tomando el solache en la playa y yo la vi Enamorando a la Morena, aquí yo que le digo Hay una Morena como tú Y yo necesito Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con ella me quiero Así es que me gusta Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Adiós Una morena bien sabrosa Yo conocí Tomando el solache en la playa Y Cholabí Enamorando a la morena Dicho que le digo A Chuna morena como tú Y yo necesito Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con ella me quedo Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Con esa cintura Con ella me quedo Yo me quedo Con ella me quedo Con ella me quedo Con ella me quedo Yo me quedo Niño Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con ella me quedo Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con ella me quedo Yo me quedo Yo me quedo Así es que la quiero